Estamos hartos de escuchar que se van a reducir las emisiones y que se va a iniciar un proceso de descarbonizar la economía, pero ¿en qué punto estamos ahora mismo y cuáles son los objetivos? Bueno, la verdad es que estamos ante el eterno dilema. 2021 es un año perdido en la lucha contra el cambio climático porque nos hemos puesto como objetivo, según los acuerdos de París, para reducir las emisiones a la mitad, a los 2030. Y por desgracia, o por fortuna, lo digo por fortuna, por lo que voy a contar ahora, es decir, nos encontramos siempre que vamos por detrás. Vamos por detrás porque estamos empezando a medir ahora aquello que tenemos que reducir. Hasta ahora todas han sido contabilidades que se han ido agrupando por los distintos países, pero desgraciadamente vemos que cada vez emitimos más. No emitimos más, realmente lo que ocurre es que cada vez estamos computando más aquellas emisiones que antes no computábamos. Y la realidad es que estamos haciendo una gran inversión y un gran esfuerzo de todos en lo que es las energías renovables y en los próximos años sí se va a ver realmente la incidencia de ese cambio de tendencia en la reducción. Ahora, si llegaremos o no llegaremos al 2030, los objetivos marcados de reducir, en este caso a la mitad de las emisiones, para reducir un grado y medio la temperatura del planeta, pues sencillamente es lo que se va a discutir cuando se discute el artículo 6 del Acuerdo de París. En la famosa doble contabilidad hay gente que en teoría tendría que reducir, pero dice que le sobran emisiones, cosa que no es verdad y es lo que se va a regular definitivamente en esta pública. En relación a lo anterior, últimamente, como se acerca la COP, estamos hartos de escuchar las ambiciones, la palabra ambiciones. ¿Pero qué es esto de las ambiciones? Lo que estamos viendo es que cada país o regiones del mundo tienen ambiciones diferentes. En Europa ya sabemos que queremos ser climáticamente neutros en 2050, China en el 60, pero más allá de la ambición, lo que necesitamos, y más en esta cumbre de cambio climático, es que se empiece a hacer actuaciones ya, desde ya. No tenemos que poner unas ambiciones y unos objetivos a muy largo plazo, donde el camino no esté definido para hacer cumplimientos a corto. Necesitamos compromisos inmediatos que se cumplan desde ya, ya sea por países o por continentes. Europa se lo ha tomado en serio y desde España lo sabemos, pero necesitamos que otras áreas del mundo lo hagan. Necesitamos cambios tan importantes como la de UK, por ejemplo, que quiere llegar en el 2035 al 78%, tome pasos, porque si no, no llegaremos a ese objetivo, si no hacemos pasos pequeños pero firmes desde el momento actual, puesto que ya llegamos tarde en la emergencia climática que tenemos encima de la mesa.